Hola, bienvenidas de nuevo a mi canal. Yo soy Andrea y hoy voy a contestar las preguntas que me dejasteis en el otro vídeo. La primera pregunta que recibí fue a través de Instagram. Me la hizo Sumire, pondré capturas de pantalla para todas las preguntas. Me ha preguntado ¿qué es lo que más te gusta de una persona y qué es lo que menos te gusta de una persona? Lo que más me suele gustar en la gente es la pasión, que le gusta hacer algo y que realmente ponga su corazón en ello. Eso es algo que me gusta muchísimo. Me gusta la gente que es capaz de ser crítica y que no tiene miedo de mostrarse crítica. Eso es algo que a mí me gusta mucho y que estoy intentando conseguir de alguna manera porque siempre me ha dado miedo eso. Entonces es algo que me gusta mucho en otra gente. Y lo que menos me gusta creo que sería la gente que es extremadamente orgullosa. Yo no digo que ser una persona orgullosa sea malo porque realmente no lo veo como una una característica negativa porque creo que todo el mundo tendría que sentir orgullo por lo que hace, por cómo es y sentirse bien con sus características. Pero hay veces que puede llegar a extremos y y esa gente que cuando hablas con ella siempre es yo, 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 yo. Y realmente no hay conversación. Puedo decir que yo he pecado de esto alguna vez pero cuando me doy cuenta intento evitarlo. La segunda pregunta es si he tenido algún sueño lúcido. La verdad es que me ha sorprendido que varias personas me preguntaran justamente esto. Y que yo recuerde solo he tenido uno y fue bastante perturbador, creo que usaría esa palabra para definirlo. Ya que tuve un sueño en el que aparecía una niña asesina y yo era como un ente que no... realmente nadie me podía ver en el sueño pero yo formaba parte de él. Entonces la idea es que yo era capaz de controlar a la niña asesina. Me da un poco de miedo pensar en las cosas que se me ocurrieron porque la niña acabó asesinando a varias personas. La enfermedad mental. Esto es realmente difícil porque yo creo que depende mucho de la enfermedad mental de la que estemos hablando y del grado en el que esa persona tiene esa enfermedad mental. Es decir, yo soy consciente de que mi depresión es algo que probablemente tendré toda la vida. Como que sé que es algo que no es pasajero pero sin embargo hay depresiones pasajeras. Cosa que no quita tu experiencia teniendo depresión. Entonces creo que depende mucho de la enfermedad mental de la que estemos hablando. Y finalmente me ha preguntado ¿qué tipo de arte es mi favorito? La verdad es que a mí me gusta muchísimo el arte, las pinturas y todo eso. Es algo que me fascina, me gusta analizarlo, me gusta mirarlo y pensar en lo que me transmite. Uno de mis artistas favoritos es Rubens por razones creo que son obvias. Después Gloria me pregunta a través de Twitter si solo pudieras elegir un libro para llevarte a una isla desierta, tendrías que leerlo eternamente. ¿Cuál sería? He estado pensando en esto y creo que me quedaría con otra vuelta de tuerca por el simple hecho de que cada vez que lees esa historia, cada vez que te adentras en esa trama, vas descubriendo cosas nuevas. Entonces es un libro que realmente parece un libro diferente cada vez que lo lees. Nicole Vargas pregunta ¿De qué casa de Hogwarts eres? Pues yo he sido siempre de Ravenclaw, aunque últimamente las veces que he hecho el test en estos últimos años me ha salido siempre Slytherin. Así que es de Slytherclaw. ¿Has tenido algún squish? Bueno, por si no sabéis lo que es un squish, un squish es como un crush, pero en vez de sentimientos románticos son sentimientos de amistad. No he tenido muchos tal cual y la verdad es que las veces que los he tenido no ha salido demasiado bien la cosa. Lourdes García me pregunta ¿Te acuerdas de tus sueños de seguido? La verdad es que me acuerdo de lo que sueño, nada más me despierto. Y la verdad es que últimamente lo único que estoy soñando son cosas cotidianas. Es decir, es como que sé lo que pasará al día siguiente, por ejemplo, si tengo una cita en el médico o algo así. Y lo que hago es soñar con eso. Entonces no he tenido ningún sueño realmente extraño últimamente. Y cuando lo haces te esfuerzas por darle alguna interpretación en función a tu vida consciente. La verdad es que la única vez que realmente he buscado un significado en páginas de internet y todo esto fue cuando soñé con canibalismo. ¿Puedo contar eso? Lo tengo escrito como relato. Si os interesa decídmelo. Y puedo hacer un vídeo hablando de mis sueños desagradables. Intenté buscar un significado, una lógica a todo y no encontré nada en ningún sitio porque se ve que la gente normal lo que sueña es que hay gente que se come a la persona que está teniendo el sueño. En cambio en mi sueño yo me comía a otra persona y mis amigas se comían a otra persona. Entonces no encontré nada realmente. Y por último, ¿alguna vez tuviste una parálisis de sueño? No, nunca. Pero me suena aterrador, sinceramente. Me da muchísimo miedo ese concepto. Después Euge de Libros y más libros me pregunta ¿Cómo crees que se le puede dar más visibilidad a la sexualidad para que más gente entienda el concepto mejor? Creo que el problema más grande que ha habido hasta el momento es que cuando ha aparecido por ejemplo un personaje asexual en televisión siempre se ha malinterpretado la sexualidad. Entonces la imagen que recibe la gente de la sexualidad es errónea. En esa idea de normalizar y hacer que la gente lo comprenda mejor yo creo que la opción sería que la gente que realmente está creando contenido con personajes asexuales se informara de realmente lo que es la sexualidad y que no pusieran lo primero que se les pasa por la cabeza como pasó en la que se avecina. Realmente no puedo contar el hecho de que haya salido gente asexual en la que se avecina como representación porque realmente lo que se hacía era reírse de nuestro colectivo y utilizar definiciones y conceptos que realmente no utilizamos. Los medios de comunicación lo están utilizando para sensacionalizar el concepto de asexualidad. Los artículos más conocidos que hemos visto que hablan de asexualidad hablan de sexualidad como jóvenes que no quieren practicar el sexo y derivados. Entonces ahí se da una mala información. Quieren que se vea como una moda, como algo que decidimos y que es algo de jóvenes. Y la segunda pregunta que me hace es ¿qué libros son los que recomendarías para iniciarse con literatura LGBT, cuestiones de género, etc? La verdad es que esto para mí es difícil recomendarlo porque realmente yo empecé a leer cosas con personajes LGBT a través de fanfiction. Uff, me está doliendo hablar de esto. La gente que yo seguía en este fandom en el que yo estaba era gente increíblemente diversa y era gente que escribía sobre ser una persona no binaria, ser una persona demisexual, ser una persona bisexual. Entonces había muchísima diversidad y aprendí mucho a través de los fanfics y a través de la gente que escribía sus fanfics porque se crean amistades y tal. Yo creo que lo que se puede parecer más hoy en día es el libro de Joe Simon Homo Sapiens. Creo que los libros que sacará Becky Albertalli de este mundo están ayudando y ayudarán a normalizar muchísimas cosas. En realidad yo empezaría con algo así, algo más desenfadado pero que realmente no se aleje de cosas negativas sino que además de las cosas negativas que suelen aparecer, tienen que aparecer cosas divertidas, graciosas, es algo que te motive a seguir leyéndolo y a pensar cuál es realmente la diferencia entre este libro contemporáneo con un personaje bisexual como personaje principal y un libro contemporáneo de un romance entre heterosexuales. Creo que ayuda mucho a normalizar y creo que realmente necesitas algo un poco más ligero para después adentrarte en lo chungo y más difícil que te puedes llegar a encontrar dentro de la literatura LGBT. Y en cuestiones de género realmente no he leído mucho en sí que hablen de teoría de género ni nada así. Eso es algo que quiero cambiar, quiero empezar a leer a más gente. Por ejemplo, quiero leer varios libros de Miquel Misé, que es un hombre trans. Dina me pregunta, ¿por qué fuiste a un colegio de tan pocas personas? ¿Vives en un sitio aislado? Fui a un colegio con tan pocas personas porque vivo en un pueblo de 400 habitantes. Hubo una época en la que sólo éramos siete personas en todo el colegio. Quería hablar de la experiencia en el colegio, pero quería hacer el vídeo con mi hermana porque hay bastantes diferencias entre su generación y la mía. Desde que Dina me lo comentó en otro vídeo quiero convencerla para que salga en un vídeo y hablemos de eso. Porque es definitivamente una experiencia que es muy diferente a la de estudiar en un sitio más grande. Mi pueblo no está realmente aislado, quiero decir, Benidorme está a media hora de aquí y hay otros pueblos alrededor. Entonces no es un lugar aislado, pero es un pueblo al fin y al cabo. ¿Qué estudiaste? Estudié estudios ingleses en la universidad. ¿Placer culpable favorito en libros? Creo que podría decir contemporánea romántica de temática LGBT. Probablemente ese es mi placer culpable porque no me aportan demasiado, pero yo los sigo leyendo porque es divertido. Conchi Rodríguez me pregunta ¿por qué te interesan todos los temas LGTB+, además de la sexualidad? Me refiero por ejemplo a que una persona trans suele interesarse solo por ese tema y no el lesbianismo u otra cosa. Como cuando eres asexual pasas por tantos momentos de cuestionamiento, de cuestionamiento, de pasar por diferentes etiquetas y todo eso. Te empiezas a preocupar por la gente que se identifica de diferentes maneras. Entonces para mí fue automático. En realidad nunca me había parado a pensarlo. Es una pregunta interesante, pero creo que no tengo respuesta. Ni siquiera yo sé la respuesta. Diana Dávalos me pregunta ¿Te gusta la novela policíaca y de suspense? ¿Qué libro recomiendas leer de este género? Tengo una relación un poco extraña con este género porque me gusta y me gusta ver series policiales, me gusta ver series de true crime y todo eso. Pero realmente no me he adentrado en novelas policíacas ni de suspense. Es curioso. Mi madre ha leído un montón porque la mayoría de sus libros, que son estos de aquí, estas tres estanterías, la mayoría son novelas policíacas y de misterio y todo eso. Pero realmente no me he leído casi nada de lo que ya tiene. Y mi padre también tiene novela policíaca y tal, porque aquí está El caso Byrne de Robert Ludlum, está Alfred Hitchcock. Realmente no me veo capacitada para recomendar un libro en ese género. Estrella Biersak, no sé pronunciarlo, me pregunta ¿Cuál ha sido el sueño más extraño que has tenido? Pues ese del canibalismo, creo yo, que ya he mencionado. Creo que ese es el más rarillo que he tenido, aunque sueño cosas muy extrañas normalmente. Y la segunda pregunta es ¿Te gustan las criaturas mitológicas? Sí que me gustan, pero he perdido el gusto por ellas en los últimos años. No sé exactamente por qué. Repellent boybooks. Jesús me pregunta ¿Película favorita de todos los tiempos? ¿Difícil? Difícil. Creo que una de mis favoritas es Trainspotting, porque me quedo flipando cada vez que la veo. Después ¿Personaje LGTB literario favorito? Me encanta que me hagas estas preguntas tan difíciles. Probablemente la protagonista de Every Heart a Lord Way, los personajes de How to be a normal person. Me encanta ese libro. No lo sé, la verdad me quedo con esos. También me gusta bastante Simon, de Simon vs. The Homeless Appian's Agenda. Y finalmente, además de leer, te gusta escribir. Suelo escribir de manera diaria. Tengo... Empecé a escribir hace año y medio. Es una especie de diario. Tengo... me pego cosas. Por ejemplo, cuando fui al salón del manga. Tengo la entrada ahí. También llevo... un tracker de hábitos. Especialmente me importa tener consciencia de cuándo me relaciono con la gente. Porque tengo tendencia al aislamiento. Tengo la página de series que estoy viendo. Y el humor de cada día. Y después, al final de cada mes, me apunto los libros que he leído. Las estrellas que le he dado. Y... más o menos lo que he pensado de ellos. Dos libretas. Que también he escrito algo. Yo voy de cosa hiper depresiva de la hostia a historia creepy, gore, extraña. Pasando por cuentos absurdos que no tienen ningún sentido. Ese es mi estilo. Y... yo no creo que escribo bien. La verdad sea dicha. Pero... es algo entretenido y... me gusta. Cuando formaba parte de un fandom, escribí tres fanfics. Uno lo terminé y los otros dos se quedaron a medias. En uno de ellos tengo como 50.000 palabras. Y... sí. Estaba bastante orgullosa de ese fanfic. Ney White me pregunta... ¿Te dijeron cosas negativas sobre tu asexualidad algún psicólogo, psiquiatra u otro profesional de la salud? ¿Qué hiciste al respecto? Pues las veces que he dicho que soy asexual realmente ha sido solo dos veces. La primera... la psicóloga no sabía lo que era la asexualidad. Se lo expliqué y le envié enlaces con información y ella se acabó formando un poco. Y... la segunda persona tenía una idea de... de lo que era la asexualidad pero me respondió con un... Entonces no sientes deseo y es como... Y yo le dije... no, no es eso. Es que no siento atracción. Me tocó corregir lo que había dicho. Uno de mis primeros psicólogos interpretó... porque no le dije que era asexual pero le dije que nunca había sentido atracción ni nada. Él intentó meterme en una especie de terapia de conversión. No es nada agradable si realmente... Dejé de ir al psicólogo porque me aterraba la idea de entrar en una terapia de conversión. Lo primero que me dijo su reacción a eso fue... Te tienes que rodear de hombres y yo... Y bueno, hasta aquí vuestras preguntas. La verdad es que han sido bastante variadas. Si queréis que me alargue un poco más en algún tema que he tocado. Por ejemplo, en la cuestión de mantener un... un diario. Muchas gracias por hacerme preguntas y por seguirme y gracias por ver mis vídeos. Nos vemos ya en el siguiente vídeo. Au cacao.